Hola amigos TVWAT, esta es una nueva emisión del canal oficial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Oscar González Flores, responsable del Laboratorio de Neuroendocrinología Molecular y Celular del Centro de Investigación en Reproducción Animal, doctor Carlos Beyer. Bienvenido doctor. Muchas gracias, muy amable por esta invitación, es un placer como siempre estar con ustedes. Doctor, ¿cuál es el principal objetivo de este centro? Mire, el principal objetivo es la investigación básica, es decir, tenemos 30 años nosotros explorando cómo es que funciona el cerebro y para eso tenemos diferentes modelos animales y celulares. Por ejemplo, exploramos cómo se manifiesta el comportamiento sexual femenino a través de la administración de muchos compuestos que sabemos que activan neuronas y estos a su vez activan lo que es el comportamiento sexual. Tenemos otro que también en base al el efecto de las hormonas va a proteger el cerebro, se llama neuroprotección. ¿Qué es con esto? Es decir, animales o personas que sufren un infarto deben tener un soporte hormonal para que los proteja, para que luego tengan una mejor recuperación. Entonces estamos encontrando modelos en colaboración con el doctor Stein, que es de Estados Unidos, el experto mundial, y ver cómo podemos favorecer a aquellos pacientes que tienen un infarto masivo y poder neuroproteger a su cerebro. Tenemos también, ahorita empezamos cosas para explorar cuáles son los mecanismos del autismo en modelos animales con niños autistas y poder proponer modelos para una mejor desempeño del niño autista. Y otra área muy importante para nosotros es la analgesia. Es decir, somos los que hemos contribuido a nivel internacional en donde sabemos que la estimulación vaginocervical que sufre la mujer durante, digamos, el parto o bien durante la relación sexual, provoca analgesia. Entonces estamos explorando estos modelos y todo lo publicamos a nivel internacional. ¿Qué proyectos de investigación se están desarrollando en estos momentos? Miren, en estos momentos, como le mencionaba, estamos explorando los mecanismos que participan en el cerebro y que regulan muchos comportamientos. Por ejemplo, tenemos ahorita en colaboración con el doctor Kurt Hoffman, que es de mi grupo de investigación, aspectos de esquizofrenia, por ejemplo. O estamos haciendo lo que le decía estos aspectos de explorar cómo se regula la analgesia. Y lo que nos ha llevado a tener mucho impacto internacional es cómo se activan las neuronas a través de explorar el comportamiento sexual femenino en la rata. ¿Verdad? Todos estos son en sí, a grosso modo, los trabajos de investigación que en el momento estamos realizando. Dentro de estos 30 años, doctor de trabajo, ¿cuáles son los principales investigaciones o trabajos de investigación que han sobresalido en el centro? Mira, le quiero decir que con mucho gusto y honor, yo he sido una de las gentes que ha propuesto a nivel mundial, un sistema, la célula tiene un sistema de señalización intracelular y que este sistema incluso se activa en cánceres, se activa en cosas de diferenciación, de desarrollo. Y yo lo encontré que estaba involucrado en la activación de la conducta sexual. Es un sistema, bueno, de una proteína que se llama la proteína SRC, en donde yo he sido y este, el pionero en esto, y yo creo en lo personal, ese ha sido mi gran contribución a nivel internacional. De hecho, este trabajo lo publiqué en una revista que se llama Endocrinology, que es, muy pocos mexicanos publican en esta revista, porque tiene un alto impacto, muy fuerte. Claro, doctor, ¿quién es su equipo de trabajo? ¿Quién lo conforma? Mire, lo conformamos cuatro investigadores, todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos al doctor Porfirio Gomorra Ratti, está el doctor Javier Lima, están mis dos alumnos, Marcos García Juárez, además de Raimundo Domínguez Ordóñez, y una serie de alumnos que están haciendo maestría y doctorado. Se incorporó hace pocos años el doctor también Agustín Galván, que él es experto en cosas de ver trastornos del sueño. Doctor, para finalizar, ¿qué trabajos están realizando de manera conjunta con Conacyt? Mire, en realidad, el Conacyt, lo que nos aporta es equipo. Todo, siempre que uno publica, le da el agradecimiento al Conacyt, porque aporta equipo y aporta el financiamiento. Entonces, todos los trabajos que hemos publicado, por ejemplo, el año pasado publiqué cinco trabajos internacionales, en donde le agradezco al gran de Conacyt. Entonces, en colaboración siempre es, digamos, porque gracias al Conacyt, nos han dado apoyo económico para nuestras investigaciones. Y ahorita espero que metimos dos para Conacyt, que se llama de fronteras, para ver si somos evaluados favorablemente, y me podrán dar quizá, hay uno que más de 30 millones, que lo voy a hacer con físicos, físicos y biólogos. Imagínense qué buena combinación. Pero estamos en ese apoyo del Conacyt, ojalá seamos favorecidos. Perfecto. Pues es así como concluimos esta importante entrevista, amigos TVWAT. Agradecemos al doctor Oscar por su visita. A usted por la invitación y siempre estaré con ustedes con todo gusto. Gracias, doctor. Gracias por su atención. No olviden visitar las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Gracias.